Vive sin mueres, vive sin mueres Truenos matinales, campos devastables, ciudades deplorables, objetos codiciables Besos olvidables, heridas residuales, sonrisas aplaudibles, bosques deforestables Mentes insalubres, buques que se hunden, ya no hay quien me ayude A despejar el cielo de nubes, perdí lo que tuve, tal lugar que estornude Y lo único que sube, son canciones en Youtube Yo solo planeo como un ave que va volando hacia donde nadie sabe Me pierdo entre oxígeno y entre centellar, olvido problemas Y ya nada me pesa, entre olvidos aparentes, ya no veo sin mis lentes Y mi frente está caliente, debo tener fiebre Truenos matinales, campos devastables, ciudades deplorables, objetos codiciables Besos olvidables, heridas residuales, sonrisas aplaudibles, bosques deforestables Mentes insalubres, buques que se hunden, ya no hay quien me ayude A despejar el cielo de nubes, perdí lo que tuve, tal lugar que estornude Y lo único que sube, son canciones en Youtube De cosas se vive, o se muere De amor se vive, o se muere Te sientes maquive, o nada puede No sientes el dolor, o todo duele De cosas se vive, o se muere De besos ricos vive, o se muere Como un mentiroso vive, o se muere Quieres navidad, o se muere Truenos matinales, campos devastables, ciudades deplorables, objetos codiciables Besos olvidables, heridas residuales, sonrisas aplaudibles Busques deforestables, mentes insalubres, busques que se hunden, ya no hay quien me ayude A despejar el cielo de nubes, perdí lo que tuve, tal lugar que estornude Y lo único que sube, son canciones en Youtube No, 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 no No, no No, 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 no. Como una flor en primavera, florecen tus buenas ideas. Como la muerte a nada temas, escucha mis letras, escucha mis temas. Como un cactus en el desierto, oídme y gritos son lo que siento Quiebra las agujas con tus deseos, que te tienen mirando el tiempo Como una flor en primavera, tal vez vivas o tal vez mueras Pelea con honor todas tus guerras, tal vez ganes o tal vez no puedas Quieres con el alma todos los seres, ninguna cosa material te va a llenar Quieres un hombre que ama a mujeres, y si es a otro hombre que mata Total Divecí mueres Fuere Ohhhhhhhhhhh Ohhhhhhhhhhhhhhh